De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió la voz de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivo, como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un rugido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió la voz. Se nos rompió la voz de tanto usarlo. De tanto loco abrazo, sin medida. De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió la voz de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró, jamás duró una flor, dos primaveras, me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivo, como fieras. Jamás, jamás, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un rugido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió la voz de tanto usarlo.